El gobierno de Colombia, a través de su embajador en Washington, solicitó al gobierno del presidente Joe Biden un beneficio para los migrantes colombianos que les protegería de ser deportados por un buen tiempo. Por medio de una carta, el embajador de Colombia en Washington, Gilberto Murillo, solicita formalmente al gobierno estadounidense que considere autorizar un beneficio de migración temporal para los colombianos presentes en este país bajo el programa humanitario, salida forzosa y diferida, más conocido por sus siglas D, E, D. Según informes de la prensa, la carta tendría fecha del pasado 17 de noviembre. En la carta dirigida a los secretarios de Estado, Anthony Blenken, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, el embajador Murillo manifiesta lo siguiente, abro comillas, la migración es un tema regional que debe ser abordado bajo el principio de responsabilidad compartida, fortaleciendo la cooperación regional para asegurar la regularización migratoria. Confío en que la administración del presidente Biden verá los beneficios de este alivio temporal de la migración a medida que unamos fuerzas para desarrollar conjuntamente soluciones a la migración en América. El presidente Biden puede autorizar la salida forzosa y diferida del D y D a su discreción y como parte de su poder constitucional sobre las relaciones exteriores. Las personas cubiertas por el programa humanitario no están sujetas a expulsión de Estados Unidos por un periodo determinado y en algunos casos incluye la posibilidad de trabajar. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, más conocido como USCIS, actualmente la D y D se aplica a liberianos y algunos residentes de Hong Kong. También se otorgó a venezolanos, pero caducó en julio pasado. La D y D no es un estatus migratorio específico, es un estatus de protección temporal al estilo TPS que Estados Unidos ofrece a ciudadanos que por razones excepcionales no pueden regresar a su país de forma segura. La D y D podría beneficiar a unos 200 mil migrantes colombianos, especificó el embajador al margen de un encuentro con la prensa del ministro de Defensa, Iván Velázquez, en la embajada. Por otra parte, doctor Londoño, recordemos que el pasado 3 de octubre, durante la visita de Anthony Blenkin a Colombia, Petro le pidió un estatus de protección temporal tipo TPS para los colombianos que están en Estados Unidos, donde el presidente Petro le manifestó lo siguiente, abro comillas. Yo sí creo que un TPS para los colombianos en Estados Unidos es necesario, no lo digo como negociación. No es que porque damos un TPS a venezolanos en Colombia debe haber un TPS a colombianos en Estados Unidos, sino porque es un derecho humano. A esto, doctor Londoño, recordemos que Blenkin tuvo que aclararle que el TPS no se le otorga a cualquier migrante, sino a aquellos que no puedan regresar a su país, como los venezolanos, y que en las leyes estadounidenses existe una herramienta diseñada específicamente a fin de permitir a las personas quedarse en Estados Unidos, que no pueden volver a sus países de origen debido a la crisis que han tenido lugar en esos países. Queridos amigos, este es el panorama que presenta Sofi Casas sobre estas ayudas y ventajas que se le pueden dar a migrantes colombianos en los Estados Unidos, muy principalmente. Bueno, no solamente pasan cosas en Colombia, algo muy grave está pasando en España, algo muy grave. Hasta cuando teníamos registrado cinco sobres con bombas incorporadas fueron descubiertas, cinco, entre ellas una dirigida al presidente del gobierno español. En España es una monarquía, pero el gobierno tiene un presidente, es el señor Sánchez, y a él estaba dirigido una bomba de estas. ¿Qué está pasando en España? ¿Qué se sabe? ¿Será que Cindy Larrota nos tiene la noticia y se sabe alguna cosa? Doctor Fernando, aquí estoy. Mire, la primera carta, como usted ya lo decía, fue dirigida al presidente del gobierno español el pasado 24 de noviembre. No había trascendido esta noticia hasta que esta semana llegó un paquete similar, una carta similar a la embajada de Ucrania en Madrid, donde resultó herido el funcionario de la embajada que recibió el paquete. Y ayer también, doctor Fernando, pasó lo mismo en una empresa de armamento en Zaragoza, en la embajada de Estados Unidos en Madrid. También llegó una de estas bombas. Y en una base militar, doctor Fernando, que está muy cerquita aquí al centro de Madrid, en Torrejón de Ardos, que es un municipio de la comunidad, también llegó una carta y al Ministerio de Defensa. Todas estas tres ayer. Pues las que les acabo de mencionar, se lograron interceptar a tiempo, nadie resultó herido, esto se logró hacer. ¿Qué han hecho las autoridades, doctor Fernando? Pues están haciendo una investigación desde la Audiencia Nacional de España por el delito de terrorismo. Lo que han reportado los medios, porque todavía la información es muy vaga, es que los seis paquetes o estas seis cartas habrían sido enviadas por la misma persona. Parece que no hay una gran organización terrorista detrás, sino que la misma persona las habría enviado todas, y además no fueron enviadas desde el exterior, sino que el envío se hizo desde el territorio español. Es lo que se sabe por ahora hasta el momento, siguen las investigaciones, todo el mundo está aquí como en alerta, todas las autoridades, pero pues por ahora no se sabe a ciencia cierta quién está detrás, doctor Fernando, de eso. Pero ya van seis, seis. Ni con qué propósito. Desde el 24 de noviembre hasta el día de ayer, seis. Ni con qué propósito, ni con qué objetivo, no se sabe nada. Ni con qué propósito, sí señor. No se sabe si están de repente dirigidas a personalidades que han apoyado a Ucrania, por ejemplo, han mostrado su apoyo a Ucrania desde que Rusia invadió el país, por allí ha salido esa hipótesis, pero digamos que se sepa ya ciencia cierta. ¿Quién las ha enviado? No. Solamente que se trataría de una misma persona, la que hizo todos los envíos desde el mismo territorio español. De una gravedad extraordinaria. Le parece ya recibimos cartas y cuidado que puede tener una bomba dentro. Es inmaneable. Lo otro, doctor Fernando, es que también, pues por las cartas que sí lograron, digamos, interceptarse antes de que estallaran, es que bueno, se han hecho con una elaboración rudimentaria, más o menos están las seis elaboradas de la misma manera y que bueno, que parece que estos elementos que han usado para intervenir estos paquetes, pues se pueden comprar en tiendas de pirotecnia. Es también lo otro que han reportado en los medios españoles. Bueno, en cualquier parte, de cualquier manera se puede hacer una bomba, meterla entre un sobre. Eso es un acto de terrorismo. En el mundo de la economía hay buenas noticias. En los Estados Unidos hubo un crecimiento del PIB del PIB mayor de lo esperado para que se ubicara en 2.9% anualizado. En Europa las previsiones sobre desempleo y caída del PIB fueron menores de lo esperado. ¿Empezó Hidroituango? Pues dicen que sí. Dicen que sí. En este momento está cerrado porque ya hay una disculpa. Y es que hay que atender a las familias que están aguas abajo, hay que hacer simulacros de evacuación, hay que detener el ingreso efectivo de Hidroituango a la energía del país. Pero no hubo multa, que era la espada de damocles que pendía sobre la cabeza de las empresas públicas de Medellín. El aguinaldo de 500 mil pesos por persona. ¿Cuándo se va a repartir y a quiénes? Muchos van a quedar felices. Les llovió medio milloncito de pesos del cielo. Se los gastan en cinco minutos, desde luego. Eso es inyectarle inmediatamente recursos al gasto. Pero hay muchos que van a quedar descontentos. Los que no recibieron aguinaldo de parte del señor. Los que no reciben dos mil pesos. Tasa de desempleo en Colombia cayó al 9.7%. No se tenía tasa de un solo dígito de hace mucho tiempo. Y entonces eso se está celebrando y con justa razón. Ojalá se mantenga así la tendencia. Ojalá. Tenemos serias dudas, pero ojalá. Hay candidatas a la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Qué pasó? Que se había elegido nada menos que a una persona tan importante como Alberto Carrasquilla. Uno de los grandes economistas de este país. Uno de los hombres más prestantes y más significativos en la vida macroeconómica de Colombia. Pero era hombre. Y resulta que ese puesto era para una mujer. A esas ridiculeces hemos llegado. Hasta ya ha llegado el poder judicial en Colombia. Entonces ahora a buscar una candidata y a ver qué pasa con la Junta Directiva del Banco de la República. Con los vuelos a Venezuela. ¿Se acuerdan, amigos, todo el escándalo que se hizo? Un avión de la Fuerza Aérea Colombiana iría a Venezuela. De Venezuela, de una compañía que no conoce nadie, vendría a Colombia y se restablecerían los vuelos comerciales. Pues no ha pasado nada. Ni hay vuelos, ni hay nada. Ni hay nada porque Venezuela no tiene nada que ofrecer. ¿Para qué ir allá? ¿Y el salario mínimo? Ya empieza la discusión sobre el salario mínimo. Las entidades sensatas se están proponiendo alrededor del 13 y medio como FEDESARROYO. FENALCO anda muy por esos lados. Pero ahora vendrán las exigencias de las centrales obreras. ¿Qué pasará con el salario mínimo? Empieza la discusión. Nadie ha recordado cómo conviene a Yang Senin, quien murió ayer. Un chino. Un chino más que se muere. Ojo, ese chino metió a la China en el torrente de la empresa libre. Ese chino acabó con el régimen de intervención absoluta que ejercía sobre la economía el gobierno chino y permitió el libre desarrollo de la oferta y la demanda. Las inversiones extranjeras llegaron a montón. Cambió la historia de China, que es hoy la segunda potencia del mundo. Eso se le debe a un desconocido. Yang Senin, con Z. Senin. Bueno, pues honor a su memoria y honor a la tarea que hizo sacando a la China del gobierno intervenido y totalitario en la economía al libre mercado que ha hecho de China la segunda potencia económica del mundo. Y Petro pide perdón por la masacre de Ituango. Ya dijimos, pues que esta va a ser la manera de condenar a todos los oficiales del ejército de Colombia que en cumplimiento de su deber enfrentaron y derrotaron a las mafias del narcotráfico con brazalete del ELN o del EPL o de las Farco, de cuanto fuera, los van a condenar a todos. Pero la pregunta es cuánto vale eso. Porque inmediatamente vienen las solicitudes de reparación. Petro aceptó el desastre. Aceptó la masacre cometida por quienes? Pues por parte del ejército de Colombia. Según Petro, que ejército que era el que combatía con Petro y con sus amigos en la época que ocurrió esto en Ituango. Ahora a pagar? Con qué dinero y cuánto vale? Nadie se ha hecho esa pregunta. Cuánto vale indemnizar a las víctimas que decreta Petro como tales por los triunfos del glorioso ejército de Colombia sobre las mafias organizadas?